Más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealma. El radar de los barrios, pongamos vida a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy la noticia en muchísimos medios de comunicación del país es, por supuesto, la respuesta positiva de Jesús Torrealma ante la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática. El radar de los barrios no podía dejar de reseñar esta noticia. Y quién mejor que nuestros amigos, miembros de la Asociación Civil Radar de los Barrios, para acompañarnos hoy desde el estudio de RCR, para emitir su opinión, también para proponer, porque sabemos que desde los barrios es que van a venir las propuestas a esta nueva etapa de la Mesa de la Unidad. Nos acompaña el día de hoy, por supuesto, quién va a conducir este programa, junto a mi persona, el profesor Carlos Teixeira, desde el Estado Vargas. Me acompaña Guillermo Mijares de Caricuao, José Quintero de Catia, Marlene Sifontes del Radar Ambiental, Ingrid Palacio de Petare, Zayda Castillo de Vista Alegre y Thais Lezama de Turgua. Bastante. Muy buenos días, profesor. Bienvenido a este su espacio. Buenos días, Belén. Saludos a todos los radioescuchas del Radar de los Barrios. Nosotros estamos sumamente complacidos con la decisión que finalmente toma nuestro compañero de lucha y de labores, Jesús Torrealba, al aceptar una responsabilidad tan importante frente al país cómo significa el estar al frente de un esfuerzo unitario, el más importante en la historia política del país en los últimos 15 años. Porque ciertamente ahí tenemos un reto, que es el de buscar expresar o buscar complementar el perfil de la lucha social con la cual la población venezolana identifica a Chubo Torrealba y el contenido de los elementos políticos que legítimamente, además, las distintas organizaciones y actores políticos del país también le agregan. Decimos que es un gran reto porque en esta etapa, tan de mucha angustia como la que atraviesa Venezuela, el concurso de muchos es indispensable para salir de esta crisis y cambiar el rumbo que lleva el país. Y por supuesto, nosotros hemos escuchado muchas veces expresiones de Jesús Torrealba como aquella de que sólo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo pare los líderes. El pueblo se da su dirección y cuando se da su dirección es porque la reconoce. Y hoy reconocen en Chubo Torrealba un liderazgo importante surgido de las luchas sociales para colocarlo al servicio de toda Venezuela con las ideas de cambio que hoy pululan. Bueno, tenemos distintos representantes populares de nuestra zona. Vamos a ver si comenzamos. ¿Cómo hacemos? ¿De este o este? Yo creo que lo vamos a cruzar más bien, sobre todo por la variedad de expresiones populares que nos acompañan y otros que están al pie del cañón en sus respectivos barrios haciendo lo que cotidianamente hacen los luchadores sociales con compromiso, con sensibilidad social, que es el acompañamiento en sus respectivas comunidades y otros pues haciendo lo que son las respuestas y otros en el quehacer sindical que ayer tuvimos la dicha también de ser acompañados por el señor Zambrano, por el señor Igor Lira y Marlene que está aquí con nosotros también, que es una ambientalista y luchadora que también nos va a hablar, Eveline, que te propongo comencemos con Marlene entonces. Así es, porque hoy es el espacio del radar ambiental y Marlene ha cedido ese espacio para los líderes comunitarios que hoy quieren expresar su opinión con respecto a esta decisión. Bienvenida Marlene. Bueno, muy buenos días, saludos a todos los que nos escuchan y ciertamente como dice nuestro amigo Taiseira, es un compromiso que ha asumido Chuo por su carisma, por su trabajo, por su responsabilidad, por escuchar y ser el eco de esas personas que a veces no son escuchadas. Y creo que la designación de Chuo es algo positivo porque primero se está diciendo que hay que abrirles los espacios a los sectores populares, a los sectores populares, bien sea a más de casa, dirigentes vecinales, a la clase media, a los sindicalistas que nosotros particularmente en nuestra área sindical hemos visto en el espacio del radar de los barrios una ventana que ha permitido dar a conocer la problemática sindical y en este caso que me corresponde la problemática ambiental. En un momento donde el país está colapsado, no solo por las enfermedades, sino por una desesperanza y una falta de movilidad ante la grave crisis, la incompetencia del gobierno que no atiende los verdaderos problemas de los venezolanos. Y entonces se necesita de verdad relanzar a la gente para que de verdad ese compromiso como ciudadano, como venezolano, es una tarea de todos que tenemos que salir a defender y a demandar de los gobernantes, de los gobernantes, de los alcaldes, de los concejales, de los diputados en que tienen que atender a las necesidades del pueblo. Y no es solamente en una oficina en que se hace, sino que hay que patear la calle y de verdad dar solución y sobre todo recuperar la esperanza de toda esa población que no ve soluciones por una vía, pero si logra esa identificación como Chubo la tiene con los sectores populares, se va a hacer una vinculación sobre todo articular al pueblo en que tiene que demandar y que tiene que salir y buscar que este gobierno atienda de verdad los verdaderos problemas. No es como que Maduro esté en la ONU, que va a regalar dinero para allá, que está muy bien, la gente lo necesita, porque el ébola, pero aquí necesitamos que por lo menos hasta el acetominofén aparezca, porque hay una crisis y entonces nosotros esperamos y estamos convencidos que Chubo va a hacer todo lo humanamente posible para rescatar esa esperanza y poner al pueblo a que demande y que salga a la calle, que deje la apatía, que solo con el compromiso ciudadano, porque los políticos son iguales en todas las partes del mundo, los ciudadanos son los que hacen la diferencia y nosotros tenemos que salir a la calle en unidad con esperanza y a captar a esa gente descontenta, chavista, que también está en la calle protestando y que vea de verdad en los líderes una propuesta cierta para un mejor futuro. Así es, muchísimas gracias a Marlene Sifontes, quien hoy en el espacio del radar laboral, pero hoy del radar de los barrios ambiental, perdón, pero también Marlene es activista social, activista ambiental y también laboral. Bueno, yo quisiera que siguiéramos en el orden de las damas, no para menospreciar a los caballeros acá presentes, pero escuchemos a Ingrid Palacio, que también nos acompaña la mañana de hoy acá en el estudio y que ustedes, por supuesto, han escuchado a través de nuestro programa, haciendo denuncias, haciendo propuestas, pero tu opinión el día de hoy, Ingrid, como activista social, comunitaria, de larga data en tu trabajo dentro de los sectores populares y ahora como miembro del radar de los barrios, tu opinión acerca de esta nueva responsabilidad que adquiere Chubo Torrealba. Sí, buenos días, saludos a todos los radioescuchas. Sin duda alguna, anoche cuando veía a Jesús que salía por CNN, me vino a mi cabeza una imagen de cuando nos conocimos. Nos conocimos precisamente haciendo las cosas en las que creíamos y Dios se encuentra a sus hijos en un mismo camino. Recuerdo que íbamos cerro arriba a hacer las tomas de lo que fue el complejo socialista, la gran estafa, el gran desastre en que se convirtió el complejo socialista Argelia Alaya en el Morro de Petare, en el cual nada más y nada menos fue engañado el presidente Chávez en vida. Y me venía esa imagen a la cabeza porque decía, viéndolo allí, estábamos en el camino correcto, estábamos haciéndolo correcto. Nunca dejamos de un lado a las personas que estaban allí, aun cuando quizás el 99% de las personas que estaban allí eran afectas al gobierno nacional. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, llevar al frente la denuncia, ser parte de su vocería, acompañarlos en su lucha y los resultados están a la par. Hoy allí, sin duda alguna, puede entrar no solamente el Real de los Barrios, sino toda la prensa del país y puede ver en sus propios lentes qué es lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Sin duda alguna que Jesús en este momento es un gran orientador para la mesa y la unidad democrática. Porque, sin duda alguna, ante las diferencias que pudieran existir, porque es eso, convergen diferentes corrientes ideológicas y de pensamientos, como es en una democracia posible, debe, sin duda alguna, estar alguien que oriente esa lucha. ¿Por qué? Porque la conexión que se tiene hoy en día con los sectores populares a través de la imagen y la figura de Jesús Chubo Torrealba, sin duda alguna, es indiscutible. Jesús puede, sin temor a equivocarme, ser un vaso vinculante entre quienes hoy se encuentran en una mayoría desesperanzados. Siete de cada diez venezolanos de los sectores populares están en contra del régimen actual. Y eso lo sabe el gobierno. ¿Y por qué lo sabe? Porque ellos también hacen sus números y sacan sus cuentas, sin duda alguna. ¿Pero qué están esperando? Una conexión inmediata que le permita que se sienta la gente identificada y que esto no es una cara más. Jesús no representa una cara más. Jesús representa la vinculación real con los problemas diarios. Yo conversaba hace días pasados con una señora que vende tortas, y siempre pongo el ejemplo, porque la señora afecta al gobierno, y ella me explicaba cuánto le costaba hacer una torta, 500 bolívares, porque la harina no la conseguía, la conseguía en 70 bolívares. Ella decía, bueno, yo no le puedo ganar a mi torta, no puedo vender un pedazo de torta en menos de 40 bolívares. Y le decía, bueno, así son los empresarios. A lo mejor usted viene a alguien hoy y le dice que venda esa torta en 10 bolívares el pedazo, a lo mejor usted va a vender la torta en 10 bolívares. ¿Y qué va a hacer luego? Me dice, ya no hago más torta. Bueno, esa es la realidad que ya identifica a la gente en palabras sencillas, porque lo que está pasando en el país toca a todo el mundo, sobre todo a los sectores populares, porque tú ves que la clase media está golpeada o sin duda alguna muy golpeada. Pero pregúntale a la gente en el barrio, ¿cuánto está consiguiendo una bombona de gas? Por encima de los 100 bolívares. Y esa es la verdad. Eso es lo que está pasando a la gente. Y la gente lo que quiere es, sin duda alguna, un vaso comunicante que sienta, sin duda alguna, que está haciéndose identificado con sus problemas y toda la situación de desgracia y tragedia que está viviendo no solo la Gran Caracas, sino el interior de la República, que está prácticamente en un estado deplorable, de absoluto abandono, no solo lleno de chikungunya, sino lleno de AMPA y lleno de criminalidad desbordada. Ya ustedes han podido escuchar a Ingrid Palacio, que nos está hablando precisamente de lo que ha recogido allí en Petare. En una oportunidad también escuchamos a Ingrid hacer mención porque era una preocupación de mucha gente emprendedora que en nuestros barrios ustedes saben, que trabajan como manicuristas, hacen pedicure, la gente que trabaja con la acetona. Resulta que no consiguen ni acetona y la gente se ha estado quitando, haciendo tratamiento de uñas con gasolina, con lija, con cualquier otra cosa que de verdad que para la glamorosa mujer venezolana es bastante reñido. Eso solo hemos conocido a otras desaliñadas, pero no es el caso de las venezolanas. Y otra situación que nos está ocurriendo en los barrios y particularmente lo hemos vivido en los barrios de La Guaira son nuestros albañiles, son los que trabajan de manera independiente que no consiguen. Tienen chamba, como dicen, tienen chamba bastante solicitándoles para hacer pieza, para cambiar cerámica de un baño, la cocina, etc. Pero no hay cemento, mis amigos. Es decir, el precio regulado del cemento está en 35 bolívares. Tiene el monopolio el gobierno venezolano. Ahora, vaya y busque un saco de cemento, primero si lo consigue, y luego a qué precio lo consigue. No menos de 300 bolívares. En las propias narices del gobierno. Y entonces tenemos el plan Patria Segura persiguiendo a los señores que llevan 10 sacos de cemento, 5 sacos de cemento, que obviamente lo compraron en el mercado negro porque es la única manera de obtener cemento en este país. Y subsistir. Y entonces matraquea Patria Segura al que lleva dos sacos de cemento. Esa situación de nuestros barrios, Chubo Torrealba las conoce, las coloca en la mesa también y expresan parte de ese sentimiento de descontento de las bases chavistas que están asqueadas de un gobierno que habla de revolución y solo les produce ruina. Así es, de esta manera nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha El Radar de los Barrios por RCR 750 AM.